...los vecinos de Los Tablones vuelven este domingo... ...a organizar el Belén Viviente... ...que contará con más de un centenar de figurantes... ...a las diez y media de la mañana se abrirá el público... ...y también habrá una sesión de tarde. "...que todo aquel que pueda subir... ...tanto de Motril o de la comarca... ...que verdaderamente va a haber un Belén Viviente... ...que en muy pocos sitios se puede ver con ese Belén Viviente... ...unas cuevas, un paisaje, un paraje natural... ...unas cuevas naturales... ...todos los personajes son reales... ...y que verdaderamente va a pasar un día excelente... ...ya que gracias a Dios parece ser que el día nos va a acompañar". "...yo creo que ya se ha convertido en un auténtico icono... ...de la Navidad motileña... ...no sólo por la, como digo, por la afluencia de personas... ...que suben ese día a este anejo motileño... ...sino por el cariño, el cariño y el trabajo... ...en esos hombres y esas mujeres... ...para que pasemos un rato entrañable". Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Diario Comarcal... ...además de esta noticia que enseguida les ampliamos... ...la jornada nos ofrece los temas... ...que les adelantamos en estos titulares. Las obras de mejora en las calles y plazas del entorno del Ayuntamiento... ...entran en su recta final... ...escolares de la Ave María Esparraguera y Varadero... ...participan en una actividad del área de educación... ...para conocer el funcionamiento de las administraciones públicas. AECOS crea un nuevo formato para dar a conocer y promocionar... ...a las empresas de la cosa tropical. La Fundación Miguel García Sánchez... ...la Universidad de Almería y Caja Rural Granada... ...desarrollan un curso gratuito... ...sobre innovaciones técnicas en la agricultura intensiva. Las obras de mejora en las calles y plazas del entorno del Ayuntamiento... ...entran en su recta final. En la actuación, con un presupuesto aproximado... ...de medio millón de euros están implicados... ...el consistorio, la Mancomunidad y la Junta de Andalucía. La actuación se realiza en un espacio de más de 2.000 metros cuadrados... ...del centro de Motril conformado por las calles... ...Carderal Belluga, la Calle Comedias, la Plaza Trinidad... ...Plaza del Padre Martín y Calle Comedores. El concejal de Urbanismo, Antonio Escámez... ...destacaba lo necesaria de la actuación... ...y anunció que el Ayuntamiento y la Mancomunidad... ...han llegado a un acuerdo para ejecutar unas obras similares... ...y con una estética idéntica en la calle Puerta de Granada. Y es el acuerdo que en los próximos días tomaremos... ...con Mancomunidad y con Agua y Servicios... ...para hacer el mismo trabajo que se ha hecho aquí. Ellos hacen la parte que no se ve... ...y el resto, la obra civil, la hacemos nosotros. Y lógicamente esa alegría que van a tener esos vecinos... ...de una calle que ya cuesta trabajar o circular por ella... ...y no se va a quedar como esta. Antonio Escámez pidió disculpas a los vecinos y comerciantes... ...por las molestias. Y aquí en este caso, aunque se ha trabajado a mucha velocidad... ...de verdad que había muchos negocios que también se les implicaba... ...pedirle disculpas a esos negocios. Pero ¿cómo se va a quedar en la calle? No como había antes, yo pasaba todos los días por ahí... ...hasta que dejé de pasar porque había una señora... ...que salía todos los días, que era la que limpiaba y decía... ...no ve esta calle como está Antonio Guándalo. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero... ...explicó en qué ha consistido la actuación ejecutada... ...por la Administración Supramunicipal. La empresa concesionaria Agua y Servicios... ...a través de la Mancomunidad de Municipios... ...ha realizado los trabajos, como decía Luisa... ...que no se ven, que es el abastecimiento y saneamiento... ...de esta calle que va a evitar bastantes problemas a los vecinos. Sabemos que las obras son molestas no solo para vecinos... ...sino también para viandantes y comerciantes. Entonces, reiteramos las disculpas que se hayan podido ocasionar... ...durante estos días, pero al final... ...a lo largo de los próximos meses, los próximos años... ...pues van a disfrutar de una calle totalmente nueva... ...totalmente equipada, con nuevas jardinerías... ...y la verdad que es un gusto ver una calle en el centro de Motril... ...con estas dimensiones y con estas características. Caballero destacó la buena colaboración... ...entre las Administraciones implicadas. Desde la Mancomunidad de Municipios... ...agradecemos también a la Junta de Andalucía... ...su colaboración, como no, en la consecución... ...y la obra de mejora, no solo de esta calle... ...sino del resto de calles... ...en el que está en el Plan de Regeneración... ...de Espacios Públicos del Casco Histórico de Motril... ...y agradecer a Antonio Ayllón... ...a su delegado en la provincia de Granada... ...su implicación en este tipo de proyectos... ...no solo con Motril, sino contra otras zonas... ...de la comarca, de la costa tropical. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro... ...destacó que esta actuación... ...no solo mejorará la imagen de estas calles y plazas... ...sino que las hará más funcionales a todos los niveles. Desde el punto de vista práctico... ...como decía el Teniente de Alcalde de Urbanismo... ...Antonio Escamen, muchas veces... ...lo que son las tripas de la calle no se ven... ...pero es lo más efectivo... ...antes cuando se producía una avería... ...en toda esta zona de Motril... ...había que cortar prácticamente... ...todo el centro de Motril... ...ahora con esas nuevas válvulas que se han puesto... ...y esta nueva red de saneamiento y abastecimiento... ...bueno, pues decir que ya se podrán hacer cortes... ...de suministro de manera escalonada... ...y de manera más parcial. La alcaldesa agradeció la implicación de la Junta de Andalucía con Motril. Puesto que a través de ese programa de regeneración de espacios públicos... ...de los cascos históricos, en este caso de Motril... ...no solo se está cometiendo esta obra... ...se ha cometido esta obra... ...sino también otra obra muy importante... ...como es la Plaza de la Tenería... ...y por último, bueno, pues agradecer al presidente de la Mancomunidad... ...la sensibilidad que está teniendo... ...en los pocos meses que lleva ejerciendo su cargo Rafael Caballero... ...la sensibilidad que está teniendo no solo con Motril... ...sino con el resto de los pueblos de la Mancomunidad. Escolares de la Ave María Esparraguera y Santa Adela Varadero... ...participan en una actividad del área de educación... ...para conocer el funcionamiento de las administraciones públicas. La actividad enmarcada en el aniversario... ...de la aprobación de la Constitución Española... ...comienza con una explicación sobre los valores de la Carta Magna... ...y la articulación de la Administración Pública. Así, el alumnado de los dos centros Andel Ave María en el municipio... ...han aportado sus ideas para mejorar la convivencia en Motril... ...así como propuestas para generar trabajo y mejorar el medio ambiente. Al final, la Asamblea ha votado a Hugo Díaz Sánchez... ...del Colegio Ave María de la Playa... ...como alcalde infantil del municipio. El candidato ya tenía experiencia en aportar ideas en el Salón de Plenos. Sí, he estado con esta vez tres veces... ...una, cuando fui con el Consejo Local de Infancia y Adolescencia... ...en pocas palabras, Clía de Motril... ...y otra vez, también con el Clía de Motril para presentarnos... ...esa fue la primera... ...luego la segunda es para hacer nuestras propuestas... ...y ahora aquí, como presidente. El regidor infantil ha comentado cuál era su propuesta estrella. Pues mira, las que me han destacado han sido la de ferias gastronómicas... ...que es de varios tipos de culturas, nos reunimos en la playa... ...hacemos recetas de otras culturas, países... ...y los niños y adolescentes y adultos pueden probarlas y degustar de ellas. Otra de las propuestas está relacionada con la tradición pesquera de los barrios marengos. Sí, otra que es, aprovechando el clima de mayo y nuestras playas privilegiadas... ...es usarlas para que los pescadores profesionales... ...nos enseñen sobre la biodiversidad marina de nuestro mar Mediterráneo. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro... ...tras entregarle la vara de mando de la ciudad al nuevo alcalde infantil... ...ha destacado la importancia de conocer el funcionamiento de la administración más cercana. Estamos viendo cómo Motril tiene talento, en este caso talento político. La verdad es agradecer a los dos colegios, a la Ave María de Varadero... ...y a la Ave María de la Esparraguera, el haber contribuido a que esta actividad... ...sea aún más bonita con motivo del Día de la Constitución. Entendemos desde el equipo de gobierno, que es fundamental... ...que los más pequeños de la ciudad de Motril, pues se vayan familiarizando... ...lo que es el gobierno de la ciudad, lo que es un alcalde... ...lo que es un equipo de gobierno, cómo se distribuye las distintas áreas municipales... ...porque, repito, es muy importante. Muchas veces, bueno, pues ellas nos ven en la tele y, bueno... ...y estas mujeres saben que es la alcaldesa, pero realmente no saben qué función tienen. Así que dar la enhorabuena al área de educación, a su concejala, Madeleine Banqueri... ...y así como a los colegios que han participado. Y esperemos que, bueno, todos los años se repita este tipo de actividad... ...que al final, bueno, pues es muy bueno para la ciudad de Motril. En los tablones ultiman los preparativos para celebrar su Belén viviente... ...con el que esperan conseguir un año más una gran afluencia del público. El paraje natural en el que se recrea es uno de los grandes atractivos... ...en esta cita icónica navideña en la que los actores son los propios vecinos. La ilusión es lo que nunca se puede perder, pero hay mucho trabajo también. Verdaderamente porque somos de aquella manera, tira mucha basura, hay que hacer cosas nuevas... En fin, muchas cosas. Hay que repoblar árboles que se han secado, en fin, hacer los puestos nuevos... ...las queseras, dónde van los pastorcillos, las cabras, todo, todo. Hay que hacer muchas cosas. Han sido meses de mucho trabajo y esta semana se preparan los últimos detalles... ...para que el domingo dé comienzo la actividad. Los preparativos van bien, nos queda todavía mucho trabajo que hacer... ...pero que, bueno, al final ya llegamos a buen ritmo, vamos. Vamos a buen ritmo, no hay preocupación que el Belén sale adelante. Los propios vecinos de Estanejo Motrileño serán los protagonistas... ...dando vida a los personajes que pueblan este tradicional Belén. A los actores, encantados, encantados ellos, tan ilusionados, tanto como nosotros más. Se espera que asista mucho público llegado de otras provincias. El año pasado fueron unas, cuando no me acuerdo, eran 6.800, 7.800, fue una cosa así. Y este año esperemos más o menos igual, no lo sé, la verdad que se está divulgando mucho... ...y que esperemos que nos visiten contra más personas mejor. La semana pasada llegaron una gente del Ejido creyendo que era el domingo pasado... ...y estábamos allí, los vemos, aquí no es el Belén. Digo, no, no, aquí no, pero es el domingo que viene. Y los muchachos muy contentos, se llevaron carteles para ponerlo en el Ejido. Dicen, no, no, nosotros estamos aquí otra vez el domingo, digo, pues esperamos. Desde la asociación animan a todos los vecinos de la comarca a que vayan a ver este Belén viviente único. De aquí, pues le diría que todo aquel que pueda subir, tanto de Motril o de la comarca, que verdaderamente va a ver un Belén viviente, que en muy pocos sitios se puede ver como ese Belén viviente. Hay unas cuevas, un paisaje, un paraje natural, son unas cuevas naturales. Todos los personajes son reales y que verdaderamente va a pasar un día excelente, ya que, gracias a Dios, parece ser que el día nos va a acompañar. La alcaldesa de Motril considera que, junto a la cabalgata de Reyes, es una de las grandes citas navideñas de Motril. Sin lugar a dudas, si hay una actividad durante la Navidad que congrega el mayor público, lógicamente, a excepción de la cabalgata de Reyes, es el Belén viviente de los tablones. Yo creo que tenemos que poner en valor, no solo de la institución municipal, sino el propio pueblo de Motril, la propia ciudad de Motril, tiene que poner el valor que hacen estas personas, los miembros de la asociación de vecinos de los tablones, que trabajan durante todo el año, bueno, pues porque ese día disfrutemos, ya nos ha dicho su presidente, José Antonio, la gran afluencia que tuvo el pasado año el Belén viviente de los tablones. Yo creo que ya se ha convertido en un auténtico icono de la Navidad motileña, no solo por la, como digo, por la afluencia de personas que suben ese día a este anejo motileño, sino por el cariño, el cariño y el trabajo que le ponen esos hombres y esas mujeres para que pasemos, bueno, un rato entrañable. García Chamorro ha destacado lo mucho que disfrutan y aprenden los más pequeños visitando el Belén viviente. Sobre todo los más pequeños son los que disfrutan viendo, bueno, pues todos esos antiguos oficios, viendo a los Reyes Magos, viendo el nacimiento, ¿no? Y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Motril nos queda solo darle la gracia, darle la gracia porque no solo eso irradia gente, ¿no?, que va a por los propios tablones, sino que, como él ha dicho, son muchas personas las que vienen de fuera, ¿no?, a ver, y con la excusa, ¿no?, de ver ese Belén viviente, esa maravilla, pues pasan su día en Motril, consumen en Motril y reactivan también la economía motileña. La regidora ha agradecido a la Asociación de Vecinos todo su esfuerzo en la organización de este Belén. Animarle a que sigan, a que sigan haciendo ese Belén viviente que año tras año va, va a más, va mejorando, pero animar también, ¿no?, todo el trabajo, todo el trabajo y el esfuerzo que realizan estos hombres y mujeres de los tablones no va a servir de nada si no vamos a ver el Belén viviente. Así que, como ha dicho su presidente, el tiempo va a acompañar, a animar, a animar a todos los vecinos de Motril y a todos los vecinos de la comarca que se acerquen el próximo domingo a disfrutar, a disfrutar de ese Belén viviente que es único, para mí es único, en Andalucía, y apoyar, apoyar este tipo de actividad que al final lo que viene es a engrandecer nuestra Navidad. El Belén viviente de los tablones podrá visitarse este domingo de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. La Asociación de Empresarios de la Cosa Tropical, AECOS, ha puesto en marcha una nueva iniciativa para visualizar el trabajo que realizan las compañías de la comarca y crear sinergias entre ellas. Se trata de ConoceA, una propuesta que inauguró Urban Green Club en el concesionario de Nucesa. Este formato lo que pretende es dar a conocer a empresas asociadas, a empresas de la costa que están haciendo algo diferente y la vamos a conocer dentro de otras empresas de la asociación, con lo cual también generamos ese flujo y esa conexión entre distintas empresas. Hoy hay que dar las gracias a nuestro primer potente, Urban Green Club, de huerto urbano, algo muy novedoso, algo que se va a tener que implantar y que también favorece el trabajo en equipo en la empresa. Y también tenemos que dar las gracias a Nucesa, a Audi, que nos abre las puertas de su casa para hacer este evento. También tenemos que agradecer la participación y la colaboración del Ayuntamiento de Motril, que también siempre está con nosotros apoyándonos para que podamos hacer este trabajo de networking, este trabajo de conexión entre empresas. Por su parte, la corresponsable de Urban Green Club, Paula Díaz Castanis, explicó el trabajo que realiza su empresa dedicada a la creación de huertos urbanos. Urban Green Club es una empresa que trabaja por acelerar la transición ecológica en las ciudades y hemos llegado hasta Motril y queremos agradecer muchísimo a Ecos por confiar en nosotros y por darnos la oportunidad de presentarnos ante tanta gente importante de Motril. Nuestra línea de trabajo va desde particulares hasta empresas, pasando por municipios y cualquier persona o organización que quiera contribuir a la causa y a mejorar la sostenibilidad en las ciudades. La primera empresa implicada es Nucesa. Su director de ventas, San Ricardo Berbel, agradeció a Ecos que propicie este tipo de sinergias entre las empresas motrileñas. Agradecer a Ecos que haya confiado en nosotros para la realización de este evento. Desde Nucesa llevamos un año implantado en Motril y para nosotros es muy importante aprovechar las sinergias de las empresas y colaborar con este tipo de eventos para fomentar el negocio entre todas las empresas y como han dicho por aquí pues la generación de riqueza. Abrimos nuestras puertas a todo el pueblo de Motril. El ayuntamiento apoyó este evento con la presencia de varios concejales del equipo de gobierno entre ellos el representante de Parques y Jardines, Daniel Ortega. Queremos darle las gracias a Paula y Nacho por querer traer este proyecto a la ciudad que resulta importante, como nos han contado antes, estar en diferentes ciudades y que llegamos a Motril pues va a dar acercada a la ciudadanía a este tipo de jardín, de huertos que bueno, al final vivimos en una ciudad ligada a la agricultura y que esto no va a ser más que acercar a la gente joven que lo mismo no tiene tanto conocimiento a este tipo de jardines ni de huertos y bueno, desde el ayuntamiento pues saben que estamos para ayudarle lo que quiera, que colaboraremos con ellos cuando lo necesiten y ya estoy a invitarlos a esta jornada y que están aquí para lo que necesitéis. Daniel Ortega Tobarra agradeció que cada vez más empresas y emprendedores se fijen en Motril para desarrollar sus negocios. Pues sí, eso nos ha estado comentando el compañero y la verdad es que resulta interesante porque son dos formatos de diferentes empresas y al final pues unirlos resulta interesante. Es una iniciativa que hay que tener en cuenta y agradecer a Ecosta también por este tipo de iniciativas. La Fundación Miguel García Sánchez, la Universidad de Almería y Caja Rural Granada desarrollan un curso gratuito hasta el día 19 sobre innovaciones técnicas en la agricultura intensiva. En la segunda sesión se abordaron los virus y enfermedades que afectan al tomate y cómo atajarlas. El objetivo de esta formación es fundamentalmente proporcionar los conocimientos y las herramientas técnicas fundamentalmente orientados a agricultores de esta zona, de la zona mediterránea, pues para el manejo óptimo de los cultivos. Entonces en este caso es un curso que en las diferentes sesiones tratamos diferentes temas, pero creo que son todos temas muy interesantes, desde el manejo de la fertilización hasta en este caso temas de protección de cultivos, vamos a hablar de huella hídrica, de manejo del agua, etc. O sea que creo que el programa del curso es interesante y con temas que creo que son útiles para el agricultor en su día a día. Hemos intentado darle siempre ese enfoque de formación práctica al agricultor en temas que realmente le sean útiles y en su quehacer diario. El gestor de la empresa, Bas Nuhem, Miguel Ángel Espinosa, habló sobre el virus del rugoso en tomate. Es una de las incidencias a nivel de patología más graves que estamos sufriendo en los últimos años y como parte de la contribución y colaboración con el Grupo La Caña a través de su fundación pues estamos en la segunda jornada de ponencias para hacer la divulgación de conocimiento y información sobre este virus a los que están cursando el curso. Afecta de una forma muy drástica cuando tenemos alta presión del virus y hace prácticamente que las variedades que no son resistentes no se pueda trabajar con ellas y hay unos niveles de déficit de producción enormes hasta llegar al caso de retirado de cultivo. La técnica de campo de COPER, Cristina Prados, habló de otras plagas que afectan al tomate y que son más desconocidas. Se trata de darle al agricultor información sobre aquellas plagas, llamemos emergentes, es decir, aquellas que no son tan comunes para ellos en campo, que no aparecen de manera habitual como son la mosca blanca, como el tris, sino de aquellas que rara vez aparecen pero que también están ahí y que en algún momento les puede causar problemas. Entre las plagas que pueden ser interesantes para ellos porque son menos conocidas, han tenido menos relación, pues podría estar Ceratitis capictata o podría estar Creontiodes o incluso estas últimas tris que nos han aparecido y que están causando bastante problemas, que como sigan así dejarán de ser emergentes a ser comunes, como son tris parbispinus y estirto tritorsalis, por ejemplo. Francisco García, responsable de la Fundación Miguel García Sánchez, se mostró satisfecho por la aceptación de esta formación. La verdad que estamos muy satisfechos, muy contentos, porque el nivel de aceptación de alumnado ha sido muy alto, hay más de 30 alumnos y luego hemos confeccionado un curso con un profesorado de una calidad muy alta, tanto profesores de la universidad y profesionales de empresas como PSF, como Miguel Espinosa y Cristina de Copper, que ya han estado con nosotros en otras ocasiones pero que son expertos en la materia en la que van a impartir. García incidió en la apuesta del Grupo La Caña por la formación continua de sus agricultores y técnicos. La innovación es el ADN del Grupo La Caña, pero claro, si no llegamos al agricultor es muy complicado que lo puedan llevar a cabo, entonces creo que con estos cursos que ponemos en marcha desde la Fundación, pues son buenos momentos para que los técnicos o incluso nuestros compañeros del Departamento de IMAGD se las trasladen a su agricultor, independientemente que luego después nuestro equipo técnico, los peritos que están con el agricultor día a día, pues también le trasladen la información del Departamento de IMAGD al agricultor. Curioso, una investigación de la UGR revela que los conductores jóvenes y hombres pueden sufrir más accidentes cuando van acompañados con amigos de similar edad y mismo sexo y cuando el objetivo es ir de fiesta. Para sacar esta conclusión se analizó a 459 conductores españoles de entre 18 y 25 años. La investigación ha sido publicada por el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada y concluye que existen diferencias claras en la seguridad de la conducción según el sexo del conductor, la compañía que lleve en el vehículo y el destino del trayecto. La conclusión es que el peligro del accidente se incrementa cuando el conductor es un hombre joven acompañado de viajeros de similar edad y mismo sexo y cuando el objetivo de la conducción es ir de fiesta. Para ello se han medido los estilos de conducción de los jóvenes españoles entre 18 y 25 años aplicando distintas escalas a 459 encuestados en las que se consideraron factores de presión de grupo y coste de conducir con otros, comunicación sobre cuestiones de tráfico y compromiso con la conducción segura. Para estos análisis los investigadores adoptaron al contexto de la conducción en España dos instrumentos utilizados en Estados Unidos para análisis similares. El plan Infoca ha dado por estabilizado esta madrugada el incendio declarado en la tarde de ayer en el cortijo Mezquerina de Lanjarón. En el operativo participaron dos grupos de bomberos forestales y dos vehículos pesados de extinción junto a un técnico de operaciones. Además participaron los bomberos de Motril. A última hora del martes se registraba un incendio forestal en Lanjarón entre la ermita del Tajo de la Cruz y el Mirador del Visillo alimentado por bastante carga forestal y otros combustibles como estiércol. El plan Infoca activó a dos brigadas de bomberos forestales y dos autobombas pesadas para contener las llamas en el perímetro. Así, en torno a las 12 de la noche se daba por estabilizado quedando solo algunos tocones aislados en llamas que fueron apagando los bomberos forestales durante toda la noche. Abrimos página política. El Grupo Municipal Socialista denuncia el abandono y deterioro de los aparatos de gimnasia cardiosaludable en el paseo de la Playa de Poniente. La portavoz socialista, Gador Domínguez, afirma en un comunicado que el equipo de gobierno no atiende a las numerosas quejas presentadas por los usuarios, personas mayores principalmente, que comprueban cómo no se hace nada por evitar el deterioro hasta que quedan inservibles o son peligrosos. El paseo rey balduino es una zona muy concurrida para la práctica del deporte, afirma el PSOE, y se encuentra en un estado de abandono que afecta a la calidad de vida de los mayores y demás usuarios. La falta de mantenimiento adecuado no solo priva a los usuarios de un espacio para la actividad física, sino que también refleja una falta de interés en promover el envejecimiento activo y saludable. La Coordinadora Provincial de Izquierda Unida, SUMAR, Mari Carmen Pérez, trasladará al Gobierno las demandas del acoso tropical para introducirlas en los presupuestos generales del Estado del año que viene. Para Izquierda Unida tiene que estar sí o sí en los siguientes presupuestos generales del Estado la partida definida y el modelo definido del corredor mediterráneo para que tenga su trazado por el litoral. Sabéis que ya se había avanzado mucho por el Gobierno de coalición socialcomunista anterior y ahora efectivamente, aunque compartamos el Gobierno con más fuerzas políticas, para nosotros sigue siendo una prioridad que se inserte ese corredor por la vía del litoral en esa red básica ferroviaria europea para favorecer la conexión con Granada, con la costa y efectivamente el conjunto de la provincia. Pérez también pidió la conexión ferroviaria entre Motril y Granada, así como la mejora de las instalaciones eléctricas. Hay una subestación que tiene su sede en Úrgiva y que abastece a toda la costa y ahora mismo es insuficiente y deficitaria. Vamos a trabajar para que en los presupuestos generales del Estado aparezca una partida que consiga que se mejore esa viabilidad en esa línea. Además de ayudas para la sequía, Pérez también pidió que se ejecute la senda litoral. Las diputaciones son las que gestionan esta senda, que se está trabajando desde Málaga con bastante más agilidad que desde Granada, que está prácticamente relegada. Ayer se aprobó por parte de la Diputación una inversión de 760.000 euros. No contempla toda la línea que estaba prevista en su momento, pero sí contempla la parte que conecta con el litoral. Especialmente las dos, el camino natural de la costa tropical y el camino natural del delta del Guadalfeo. En este caso lo que instamos también a la propia Diputación Provincial es que solicite fondos europeos, que atraería turistas, financiaría a la población al territorio y además generaría empleo y además una ruta cultural. Para finalizar, el portavoz de Izquierda Unida en Salobreña, Ángel Coello, realizó una denuncia. La estructura, la dirección orgánica del Partido Popular, representación de la Junta de Andalucía, representación de Diputación, representación de Mancomunidad y de distintos ayuntamientos, lo que vino a hacer para posibilitar que se diera esa moción de censura, ofrecer a los posibles firmantes, concejales y distintos partidos, una inversión de 5 millones de euros para Salobreña. 5 millones de euros en inversiones necesarias y convenientes. Lo cual, evidentemente, es una noticia muy interesante. Lo chocante de esto es que era como una moneda de cambio si salía la moción de censura. Bien, la moción de censura no ha podido ser y los mismos firmantes o los mismos que podían posibilitar esa moción de censura presentes en esas ofertas, lo que plantean ahora, los plantean ahora, es, bueno, y ahora, ¿cuál es la inversión? ¿Cero o no hay nada? Es decir, lo que planteamos es un llamamiento a la lealtad institucional, a la decencia democrática y política y estas cosas no pueden suceder con el dinero institucional y el dinero público. La comunidad educativa del Colegio Reina Fabiola celebra su medio siglo de existencia con la publicación de un libro y un acto público que se celebró en el Teatro Calderón. La propuesta contó con la actuación del alumnado del centro con un teatro de sombras. ¡Gracias! 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 El maestro coordinador de la publicación Jesús Fernández explicó que de las primeras etapas del centro ha sido complicado reunir documentación gráfica. Además detalló que el libro está organizado en tres bloques cronológicos. El primero de la formación del centro, el de la etapa de dirección de Francisco Fernández Justicia y el tercero de la etapa del actual director José Tortosa. Fernández detalló que el Fabiola marcó un punto de inflexión en la educación motrileña. Cuando supuso un golpe de aire fresco en la anquilosada educación que en ese momento había en Motril, propio de la época de los años 70, donde a veces la escolarización no estaba totalmente implantada o se tenían locales pues de poco, no sé, poca estructura para un colegio disperso. Entonces, la construcción de un colegio como el nuestro se identificaban como centros PUA y supuso totalmente una renovación pedagógica, una dotación de instalaciones totalmente novedosa, útil. Ahí podíamos encontrar y aún quedan huellas de ese pasado laboratorios, salón de actos, gimnasio, por supuesto, unas magníficas instalaciones exteriores deportivas, salas que permitían su utilización de gran grupo o pequeño grupo, etc. Entonces, supuso una renovación total en la enseñanza motrileña. Fernández Osorio destacó la participación de toda la comunidad educativa del Reino Fabiola en este medio siglo de historia. Decir que este libro es un homenaje tanto a los maestros, a esas personas de vocación a las que me honro en pertenecer, que han contribuido a favorecer con su paciencia, con su buen hacer, al aumento del bienestar de todos los ciudadanos. Sin duda, a todos los miles y miles de alumnos que han pasado por el centro, para que se vean ahí reflejados de alguna manera, algunos aparecerán en la foto, otros será difícil, pero que se vean ahí identificados en esa etapa en la que ellos estuvieron y formaron parte de la familia del Reino Fabiola. Y, por supuesto, me referiré a las familias. La familia siempre ha sido el sostén imprescindible en el que nos teníamos que apoyar, tanto, lógicamente, su hijo y su hija, y los maestros y maestras. En este mismo sentido, la concejala de Educación, Magdalena Banqueri, resaltó la contribución del centro a la formación de miles de motrileños. Para mí es un honor poder estar aquí celebrando los 50 años de un colegio que ha hecho su historia educando, educando en conocimiento, inculcando valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad. El Reino Fabiola siempre ha brindado a la ciudadanía una educación de calidad. Han pasado muchísimas generaciones y esas generaciones se han formado y han sentado las bases para crecer como personas íntegras y como hombres y mujeres preparados para afrontar el futuro con valores y con conocimientos. Pero también me gustaría destacar el compromiso de los docentes, del equipo docente, que también ha fomentado ese desarrollo personal y social de los estudiantes. El primer director del Reino Fabiola, José Luis Paniza, explicó cómo fueron los comienzos del colegio, el primer centro PUA del municipio. Fue una lástima que este centro fue diseñado para 16 unidades y al final acabaron en 24. O sea que el plan y el proyecto que realmente se tenía de centro educativo con unas características muy especiales y un sistema de trabajo muy especial realmente funcionó en muy poco tiempo. Recuerdo que durante varias semanas estuve recepcionando equipamiento correspondiente al centro y en aquel momento sentía la emoción y al mismo tiempo la responsabilidad de estar embarcado en un proyecto desafiante con el que me sentía plenamente motivado e implicado. En aquel momento la Administración educativa me indicó de forma excepcional y temporalmente que podía proponer al equipo de profesores con el que iniciar la andadura del centro. Esto era un hecho muy extraordinario. Normalmente los profesores lo nombraban la Administración y la nombraban la Delegación, pero en aquel momento dejaron que se produjera eso para iniciarlo. No sé si fue el único centro, pero eso ocurrió. José Luis Paniza recordó la aportación a la educación en motril de todas las maestras y de todos los maestros que pasaron por sus aulas. A modo de ejemplo de la dedicación del profesorado quiero señalar la organización por parte de profesor Antonio Peralta con un grupo musical y unos coros y con unos instrumentos que nos había dotado el ministerio y otros que se habían comprado, pues organizó unas actividades de tal manera que el centro participó en numerosos certámenes a nivel provincial, nacional, comarcal, llegando a obtener premios importantes en Madrid con la guagua, lo presentaba Torrebruno y aquello fue un hito de que en motril saliera y en un colegio de Madrid saliera de verdad a nivel nacional y cuajó muy bien. Tras su etapa en motril, Paniza se especializó en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje y tras licenciarse en psicología, trabajó durante dos décadas en los equipos de orientación hasta su jubilación. En octubre de 1973, el reino Fabiola tuvo un protagonismo especial a raíz de la nube que asoló la Rábita y el Pozuelo. No todos los usos del colegio fueron académicos. El centro prestó una buena labor de servicio público en la emergencia de las inundaciones de la Rábita, ya que por las especiales características del mismo, el polideportivo se transformó en helipuerto, las dependencias fueron utilizadas como centro de mando de la unidad de emergencia. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, destacó como exalumno del centro la contribución que realiza la enseñanza pública para mejorar las oportunidades de las nuevas generaciones. Intentar igualar en posibilidades en la vida a todos los niños, niñas, vengan de donde vengan. Yo he tenido compañeros con muchísimos medios que han estudiado o no. Y he tenido un compañero, hijo de un cartero, que hoy día es un inflamante ingeniero de caminos. Quiero decir, esa labor la cumplen los servicios públicos, como en este caso el Colegio Público Reina Fabiola. De allí se igualan los valores, hay diversidad, hay respeto. Todo lo mejor que puede salir a la sociedad sale de colegios como este. Así que defendamos los públicos, defendamos los colegios públicos como el Reina Fabiola. En representación de la primera asociación de madres y padres participó Manuel Rojas. Por aquellos tiempos tuve el privilegio de ejercer como presidente de la APA, hoy AMPA, compuesta por un grupo de madres y padres con unas ganas inmensas de trabajar, sin escatimar esfuerzos, ilusión, muchísimas ganas, para hacer que este centro fuese un referente. Objetivo cumplido. Había un motivo que nos movía. Nuestros hijos formaban parte de lo que queríamos que fuera aquello. Lo mejor para ellos y lo mejor para el centro. El acto contó con el testimonio de una exalugna, Paulina Toquero, que ahora es licenciada en Filología Hispánica. Yo fui alumna del Reina Fabiola hace unos 12 años y recordar el colegio es recordar mi infancia. Es recordar los recreos que pasaba con mi amigo en el patio del colegio, jugando al escondite o inventándonos que éramos los protagonistas de nuestras propias historias de fantasía. Y durante los nueve años que estuve estudiando allí, aprendí muchas cosas que serían la base para luego seguir estudiando y seguir aprendiendo, pero sobre todo aprendí a conocerme a mí misma. Recuerdo, por ejemplo, un ejercicio con mucho cariño que consistía en inventar una historia a partir de tres personajes y esa fue la primera vez que escribí un cuento y ahí descubrí que me encantaba escribir, que es algo que me sigue encantando. En representación de la actual directiva de Lampa, Pan de Azúcar, Eva Domínguez comentaba lo siguiente. Este colegio no es solo un edificio, sino un faro de conocimiento y valores que ilumina el camino de cada estudiante que pasa por sus aulas. Al ver el libro que conmemora estos 50 años de historia, no puedo evitar sentir gratitud por las amistades que se han forjado, por los desafíos superados y por el constante esfuerzo de nuestra comunidad por alcanzar el éxito del alumnado. Cada página es un séptimo de la dedicación de todos los involucrados, desde los directores y profesores hasta los padres y madres y, por supuesto, nuestros alumnados. A través de la página de este libro revivimos momentos especiales. Recordamos nombres y caras que han dejado una marca indeleble en la historia de este colegio. Pero, más allá de la nostalgia, también nos enfrentamos al futuro con esperanza y confianza en que los próximos 50 años serán igualmente inspiradores. Por último, el director en las últimas tres décadas, José Tortosa, ha destacado la importancia de toda la comunidad educativa. Como director de esta institución, durante los últimos 30 años de la misma, me he sentido afortunado de liderar una comunidad tan comprometida. Nuestros docentes, quienes día a día dedican su tiempo y esfuerzo para guiar a nuestro alumnado, merecen un reconocimiento especial. Son ellos quienes, con pasión y dedicación, han dejado una huella imborrable en la formación de varias generaciones. Agradezco, sinceramente, su trabajo incansable y su contribución al éxito continuo de nuestro colegio. Nuestras familias, a lo largo de estas décadas, han sido fundamentales en este viaje educativo. Su apoyo, compromiso y confianza en nuestra visión ha sido el cimiento sobre el cual hemos construido nuestro éxito. Agradecemos a cada familia que ha confiado en nosotros para ser parte de la educación de sus hijos. No podemos olvidar a nuestro alumnado, el corazón latente de esta comunidad. Son ellos y ellas quienes dan vida a las aulas, llenan los pasillos con risa y aprendizaje y representan la promesa de un futuro brillante. Cada logro, cada desafío superado es un testimonio de su dedicación y valentía. Los organizadores quisieron tener un reconocimiento con la diseñadora del libro, Loreto Trollano, que también fue alumna del centro. Se me hace raro ser yo quien cierre esto porque los diseñadores gráficos solemos estar entre bambalinas, solemos pasar desapercibidos. Se están preparando los niños. Voy a ser breve. Simplemente quiero decir que para mí el colegio ha marcado quién soy hoy día. Se sentaron las bases de mi personalidad, de mi forma de trabajar, de... O sea, si no llega a ser por lo que me enseñaron mis profesores, el maestro Manolo, la señorita Cristina, don Gabriel y a quien me ha hecho desmenos, don Antonio Ortiz. Ellos han marcado el cómo soy hoy día. Los conocimientos y la base para haber podido ser capaz de hacer un libro, con la ayuda de Jesús, por supuesto. La presentación en el Calderón concluyó con la actuación del coro del colegio. Quiero a mi colegio vivir toda esta alegría, que solo él saberá. De más que tus sueños sean horas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que mi escuela es un tesoro sin igual, por eso le canto por esta canción. Cuando a mi escuela me acerco, hay algo en mi alma que vuelva a brindar. Entre libros y cuadernos, en mis pensamientos, te vuelvo a encontrar. Una noticia fuera de Motril, la mesa de contratación de Almuñécar ha adjudicado por 30 años de duración dos locales municipales de la zona de Ocio de los Bajos y el Altillo. Se trata del número 4, conocido como el Rincón del Mar, y el número 10, llamado Versátil. Además, se ha contratado los servicios socioeducativos y de comedor para las escuelas infantiles municipales. Además, el alcalde de Almuñécar ha recibido al nuevo presidente comarcal de Cruz Roja de la Cosa Tropical, Antonio Ortiz. Ambos han sellado un acuerdo de cesión de un espacio en el Centro de Servicios Sociales para mejorar la calidad de vida de vecinos y residentes a través de los programas que desarrolla a lo largo del año. Por otro lado, Almuñécar inaugura el curso de francés destinado a desempleados de 20 horas de duración y gratuito. El curso se desarrollará hasta el 22 de diciembre en la Casa de la Cultura. Y este viernes se entrega el segundo premio internacional de poesía y la herradura Paulino Álvarez al poeta onubense Manuel José de Lara Ródenas por su obra Azulada Blancura. El acto se celebrará en el Auditorio del Centro Cívico a las 8. Para los amantes de la pintura, la sala de exposiciones La Galería de Almuñécar acoge la muestra pictórica José Cabrera y sus invitados, que se puede visitar hasta el 30 de diciembre, de lunes a sábado. Y la Orquesta de Cámara Mediterránea dará el concierto de Navidad en Almuñécar este domingo, 17 de diciembre, a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Las entradas se podrán conseguir en la Casa de la Cultura y a través de Internet. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para mañana cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en defenso, así en Motril oscilará entre los 9 y los 19 grados. Vientos, variables, flojos. Y así terminamos Diario Comarcal. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Gracias por ver el video.